Voy a hacerte la invitación ahora, mirá. Expo Delicatez de Nivinos que comienza este jueves, hasta el domingo. Me parece que es un evento que si tenés la posibilidad de disfrutarlo, aprovechálo. Bueno, sí. Bueno, es la edición número octava, creo que es. Vamos a preguntarle a la organizadora, ¿te parece? Sí, vamos a preguntarle a la organizadora allí en el centro de convenciones. Andrea Ravich, buen día, ¿cómo estás? Hola, Andrea, muy buen día. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Es la décimo sexta edición. Décimo sexta, ahí estaba leído. Uy, te quedaste re corta. Décimo sexta, era el doble, décimo sexta, décimo sexta. Estaba leyendo, es cierto, lo leí anoche, décimo sexta edición. Bien, es desde el jueves hasta el domingo, como decían, y bueno, van a haber 280 expositores, productores, tanto de alimentos como de bebidas de toda la Argentina, dando a descubrir, a probar, a degustar y a saber más de los productos de alta calidad que hacen, ¿no? Que se producen en Argentina unos productos fantásticos, tanto en delicates, en dulces como saladas. Vamos a tener confituras, mermeladas, jaleas, bombones, chocolates. En ensalados vamos a tener encurtidos, embutidos, fiambres, quesos. Y en bebidas, sin hablar, muchísimo vino. Y también gin, que es la bebida de tendencia. Ay, Andrea, nos describí todas estas cosas. Claro, está buena. Es una provocación. Claro, está muy buena. A las 8 de la mañana te provoca el gin, por ejemplo. Estamos en problemas. No, no, yo decía todas las delicias que nombrabas. Y te hago una pregunta. ¿Es en el Centro de Convenciones, como anticipaba Silvina, del jueves al domingo? ¿A qué hora comienza? ¿A qué hora termina? ¿Hay que pagar, hay que sacar entradas? Claro, el tema de las entradas, ¿dónde se sacan? ¿Cuál es el costo? Bien, las entradas, hay entradas desde mil pesos. Hay unas que salen mil pesos anticipadas, otras dos mil cientos pesos y otras cinco mil ochocientos pesos. Son realmente muy accesibles, el precio lo pusimos en febrero y no lo tocamos más y bueno, la Argentina nos pasó por encima. A todos, a todos. Las entradas, yo siempre recomiendo sacarlas en forma anticipada, que se compran tanto en vinotecas, el listado de vinotecas está en nuestro Instagram, expo, guiaba un bajo, deli, y si no, en autoentrada.com, que llega el QR, es muy, muy fácil. Siempre recomiendo comprar las anticipadas, porque hay un cupo limitado, ¿sí? Para que estemos cómodos todos adentro y se suelen agotar. El año pasado se agotaron tanto para el sábado como para el domingo, dos días antes y estamos cerquita del cupo máximo, así que yo creo que se van a volver a agotar este año. Bueno. Bueno, está hecha la invitación, Andrea. Muchísimas gracias por este contacto con Crónica Matinal de Canal 10. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos tanto en Expo Delicates en Divinos como en la nueva Expo Deli Saludable, que se hace en el mismo predio, solamente en el fin de semana. Bueno, así estaremos.